Hace dos años, Gustavo Castellanos, un policía municipal de Tuxtla Gutiérrez, sufrió un accidente mientras salía de su trabajo. Hasta la fecha no ha sido pensionado y continúa sus labores como si no tuviera lesión alguna. Gustavo Castellanos Mandujano es un exmilitar que actualmente labora como policía municipal y que hace dos años sufrió un accidente que lo dejó incapacitado de su pierna. Cabe señalar que este accidente ocurrió cuando salía del trabajo, por lo que narra cuál es su situación actual de trabajo. Pero las operaciones que me dieron nunca me dejó bien el sanatorio Muñoa, ni más que nada pues... Yo lo que quiero ver es este asunto, este problema, hasta donde termino, que me den mi pensión o que me meten el sueldo. Y ahorita pues estoy pidiendo la pensión, estoy pidiendo cambio de actividad. La presidencia municipal ya lo mandó con la desgravela CPSO, pero hasta el momento ahorita me tienen como elemento operativo, que es la misma plaza, sin perderlo. Este policía municipal manifestó que con este accidente su situación familiar y económica se han visto afectadas, ya que su desempeño en el trabajo no es el mismo, ya que en el accidente sufrió múltiples fracturas que aún le duelen y que son a simple vista evidentes. Yo soy padre de tres niños y una esposa. Cuando a mí me pasó este accidente, pues para mí fue muy doloroso. No se lo deseo a nadie, ni a un ser humano, porque es duro estar en un sanatorio. ¿Cómo vivió tu vida este accidente? Bastante, pues, económicamente con muchas humillaciones, insultos, discriminaciones. Me pisotean mis derechos, no me dan lo que necesito. Llego con educación, llego con forma, llego con palabra, le hablo. Ahora estoy hablando con la verdad. Yo no voy a mentir porque tengo un temor de Dios. Tengo rehabilitaciones, tomando medicamentos. Ahorita me están pidiendo el resumen clínico para presentarlo, para no perder mi trabajo, porque de aquí mantengo la escuela de mis niños y económicamente no le pude dar este kinder a mi hija. El agraviado también dejó entrever con las deficiencias con las que cuenta la policía municipal de Tuxtla Gutiérrez y en atención a su caso, pide la intervención de las autoridades correspondientes, ya que asegura su única intención es asegurar la integridad física y económica de su familia. El subsemún, que nada más no van a dar el retractivo homologado. No nos dan el subsemún, que no hay regularidades de ese dinero. No lo han dado, las unidades están paradas, no han salido otras unidades, no hay gasolinas. Ahí no nos han dado el abastecimiento de equipamiento. Entonces, si lo estoy haciendo esto o si me van a querer correr, entonces lo hagan. Pero yo sé que de Dios la venganza no es mía, de Dios es todo.